Y ahí le va compa Tamarindo El Ticudo El Ticudo Como lo dice el corrido Y entra tanto un maderón Creo que ya perdí el sentido Ya no sé cuánto he pisteado Ni qué tanto me he metido Y qué chulazo Escuchan los buitrones con tonolo Mujer de selección Me estoy haciendo mañoso Me aprovecho de mi suerte Dios ha sido generoso Sin vergüenza no lo niego Creo que estoy muy caprichoso El Ticudo El Ticudo Con una llamada privada se actúan Los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones Para controlar Ahí lo va a tu corredor esta copa A fin y arriba, Culiacán, Sinaloa, viejo Los buitrones La sangre escurre en mis manos Cuando hago degollaciones De alto nivel las torturas Quemaduras, de extorsiones El sanguinario efectivo El número uno señores Aguas, aguas Guárdala, guárdala, guárdala Espérense Traigo el combo y bien activo Por la muerte he comandado Siguiendo la encaravada El Ticudo El Ticudo Viene el hermano mayor Con sus 24 hermanos Llevándose a los mechudos También a los marihuanos El Ticudo El Ticudo Reclutamos y entrenamos Reclutamos y entrenamos Fabricamos guerrilleros Que los pertenecen errores Y que Dios los acompañe Y también que los perdone Y este es el movimiento alterado Para celebrar No alcanza Siete días a la semana Pa' pasear Centro X5 Para celebrar Vulcanas No se mide El compa 80 Vaya para Donde vaya Amigos del compa 5 Juntos andan Cotorreando También le apodan El mañas En una hora Andan paseando Son números Importantes Que al 100 Andan celebrando 80 Y mi compa 5 Por el mar Le consemiran Escuchan Buenos corridos Los buites Y Diego Rivas Alegres Como este vido Dándole Gusto A la vida El respeto Es importante Con pocheta Lo recuerda Saludos Mi compa H Pa' mi Fue una buena escuela Todo lo bueno Da fruto Y entre los grandes Te encuentras El Picudo Es Tidio